A los catorce años cumplidos por la colonia Libertad, cruzando hacia San Diego para ponerme a chanar. Es muy joven dejé mi tierra para poderme superar, pues ya saben que el hambre está muy perra por acá. Ya que anda mi cerebro, mejor receta, por estilo severiano. Bueno, buenas señores y señoras, amigos, saludos y bendiciones para todos. Ahora les traemos una recetita bien rápida, así como ando yo también bien rápido ahora. Les traigo una receta que se llama de almeja, clam chard se llama en inglés, pero es una sopita de almeja que vamos a preparar. Miren, aquí está todo lo que tenemos para hacer la sopita. Miren, aquí están tres latitas de clams, esas baby clams que le dicen almeja chiquita. De cuántas son, no me acuerdo cuántas onzas son, 10 onzas cada una, cada botecito son de 10 onzas. Estas las vamos a echar aquí porque vamos a ocupar el caldito, señores y señoras, ok. Miren. Aquí las vamos a echar, porque ese caldito lo vamos a ocupar. Ok. Vamos a tirar esto. Entonces voy a prenderme esto para que la olla se esté caliente. Ok, vamos a ocupar esto, miren. Esto ya lo tengo picado, es todo lo que está aquí. Me quiero ahorrar el tiempo. Miren, tengo dos de bacon, dos tiritas de bacon que están aquí. Dos papas que están aquí, una cebolla que está aquí. Cinco zanahorias que están aquí, una que está aquí. Cinco o cuatro cucharadas de harina, miren. Va a llevar pimienta, sal y esta salsita. Le vamos a echar poquita de esta salsita nomás para que agarre un colorcito bonito amarillo. Dos de apio, miren. Dos de apio. Mucha gente la hace con la crema esa, la leche que dice half and half. Yo la voy a hacer con leche. Esta es la que me va a espesar. Voy a ver qué tanto, o sea, a lo mejor le echo una cucharada más o no. Yo pienso que con esto, porque no me gusta muy espesa, me gusta que esté así aguadita. Ok. Ya les he dicho lo que iba a usar, ¿verdad? Oh, ahí está. Y este de, ¿cómo se llama? De, ¿cómo se llama? Mantequilla, este cuarto de mantequilla que va a ir cocinado con la harina. Para que, para hacerla espesita. Bueno, vamos a echar el bacon aquí, miren. Ahí es la niñez cubrizando ahorita. Ahora vamos a cocinar, un poquito para que no, que nos pegue, que se pegue un poquito, no le hace. Vamos a echarlo. Un poquito de, una doradita de mantequilla para que, para que haga un poquito de juguito, miren. Yo pensé que iba a salir poquita grasa para los vegetales, pero no. Va a estar como media cocinada a la media, ok. Que fueron dos tiras de cocino. Ahorita le vamos a echar su cebollita. Suajito. Vamos a echarlo, niñerita. Aquí te la vas. Una cebolla y un ajo de che, ok. Mirenlo más, que chulada. Miren que bonito huele ya. Bueno. Ahí vamos a echar el apio. Dos tiritas de apio, señores. Ok. Esto es para darle color a todas las papas. Las papas. Dos papas medianitas y cinco zanorias chiquitas. Ahorita, miren. Que chulada. Es más frío, ¿ven? Como pueden ver, aquí ya está cristalizada la cebollita. Todo cocinadito. Entonces, ahora vamos a echar zanoria. Y papitas, señores. Y ahí la vamos a dejar hasta que se coza otra vez bien la papita. Que agarre bien. Ahí está. Sal a gusto, señores. Ahí está. Esto lo que voy a hacer, lo voy a poner en un plato. Lo que voy a hacer, lo de la leche. Y ahorita lo vamos a echar. Vamos a dejar. Vamos a poner esta mantequilla aquí. Para que se redita. Voy a echar esta poquitita que tenía. Se redita. Y le vamos a echar la harina. Lo que vamos a hacer aquí. Vamos a echar. Las cuatro o cinco cucharaditas de harina. Y le vamos a estar meneando. Que no se nos pegue. Que no se nos pegue, ¿ok? Miren nada más. Que se haga así espesita. Esta es la que va a hacer. Que se haga espesita la. La leche. Pero ahí va, miren. Que no se nos pegue. Pero, ah, si vieran que sabor tiene con eso de. De tocina y todo eso. Ay, papá. Vamos a arrimar aquí el juguito de la cram charla. Mismo más. Bueno, esto ya está. Un poquitito más. Ahí está, ya sale. Ahora vamos a echar. El juguito. Ahí está. Ahora sí vamos a echar esto para adentro, señores. Mucha gente lo hace de diferente manera, ¿ok? Actuales en este estilo saveriano. Es rápido y fácil. Entonces, aquí lo vamos a dejar que, que irba. Como ven aquí ya la tenemos, la sopita que está media espesita. Miren, qué bonita. Hasta le falta la leche. Pero estoy esperando que la sopita esté, que esté blandita. Hasta le falta un poquito más. Bueno, aquí está. Ahorita le vamos a echar su lechita. Acuérdense que pueden usar lo que ustedes quieran. La que dice half and half, mitad y mitad. O leche. Yo le voy a echar leche. Una. Dos. Le voy a echar dos y media, para que no esté muy aguada. Dos y media. De aquí la voy a mediar. Si le falta un poquito más, le voy a echar un poquito más. Fíjense nomás. Con dos y media tiene, señores. Ahorita vamos a esperar que, que se haga un poquito espesa. La vamos a dejar aquí. Y ahorita les vamos a enseñar. Ok, por lo pronto le eché dos tazas y media de leche. Le voy a echar la almeja. Sal al gusto. Ahorita la pimienta. Le echar su pimientita. Al gusto, señores. Miren. Ahí está. Media cucharita menos. Aquí la vamos a dejar hasta que irba, bien hirvida. La vamos a dejar unos 5 o 7 minutos hirviendo, para que la almejita esté buena. Ok. La vamos a tapar, señores. Miren, al pasito. Ok. La tengo en mediano, miren. Ahí va quedando, ahí va quedando. Ya está saliendo humito. Entonces, la vamos a dejar que irba unos 5 minutos, 6 minutos hirviendo. Y ya va a estar lista nuestra sopita. Miren qué buena está. Acuérdense. A mí me gusta que quede así un poquito, pero todavía se va a hacer un poquito más gruesa. Ok. Porque va a hervir la leche y todo eso. Pero todavía va a quedar mejor. Porque si le echan de la media por media, queda bien espesa, espesa. Sí, a mí no me gusta espesa. Ahí está quedando, miren. Ya está echando burbujitas. Entonces la vamos a dejar aquí. Ya cuando empiece a hervir, otros 5 o 6 minutos. Que irba bien hervidita. Y la vamos a probar, que es lo que ocupa. Y ahí le vamos a echar ya sea un poquito más de pimienta. Un poquito más de sal. Y le vamos a echar un poquito de esta salsa que tengo aquí. Un poquitito nomás. Un chorrito ahí nomás. De esta salsa. Poquitito, señores, señoras. Ahí está hirviendo. Ven que está hirviendo. Lo que aquí vamos a probar es la papita que esté lista. Porque es la que dura más. Ya está. Está bien aguadita. Entonces, la vamos a probar. Ven que está, miren. Está espesita. Está sopa, pues no como crema. Como si le hubiera echado la media por media. Queda bien espesa, bien espesa. Y a mí me gusta que esté así. Está cremosita. Está cremosita. Y le falta un poquito de sal. Un poquito de pimienta. Acuérdense que todo era al gusto, ok. Ahí está. Vamos a echar un chorrito de esta a ver qué tal sabe. Dicen que es muy bueno. Pero. Uno, dos, tres, cuatro, cinco gotitas nomás. Para no echarle de más ni de menos. Pasaron como ocho minutos. Ya la vamos a apagar. Ahora me voy a servir para probarla. Nomás está caliente, señores. Pero miren. Acuérdense que si le hubiera echado la de media por media queda más espesa. Pero no, esta es leche. Así la vamos a dejar. Vamos a echar su tapatita. Su tabasco es tabasco. Nomás para que sea un poquito enchilosita. Así bonita. Miren nomás que sopita tan chula. Por estilo severiano, señores. Está muy buena. Muy buena, señores. Mmm. Está muy caliente. Pero así quedó, miren. Así. Se va a enfriar. Se va a hacer un poquito de ahorita. Y luego nomás la calientan y va a quedar perfectamente. Ahorita porque es la primera vez. La papita, miren. Se tiene que esperar que la papa esté blandita. Mmm. Se deshace en la boca. Almejitas. Está buena la sopita, señores. Muy buena. Se las recomiendo para que la hagan. Hay bendiciones a todos. Y se las vamos a poner ahorita. Ok.